bienvenidos a la plata bienvenidos a la plata pero llegamos a la plata la plata abierta 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 al turismo los polis bienvenido a casa bueno ya rodamos son 56 kilómetros si mal no me equivoqué vamos a ver dónde consigo ahora relajamiento tenía algo visto por ahí así que les informaré pero vamos a ver a que como es la cosa el estadio único estadio único de la plata y por ahí un letrero gran sentada centenera portada retorno por la tal fin bueno vamos a ver porque pasa el tren se va a perder el tren en ese monte porque es como que a menos que sea el apenas que sea el expreso de hogar que salen en la puerta 9 y 3 cuartos estamos acá en la 33 la que pasa pero tiene una principal al lado bueno estamos recorriendo acá la plata no sé si esto es el centro del centro de la plata estoy súper seguro que no debe ser una de las importantes más no hay la imagen importante yo me voy a quitar acá porque me están pasando todo por encima aquí corren hasta en el centro pero bueno ya ganaron la copa del mundo ya está son campeones tercera merecida parte se la merecen no corran tanto en la panadería que linda la panadería es de acá doble mano cuando te vio te cagas a pedo de una no te perdona y bueno century 21 century 21 ok no está la cosa está lindo tiene su es menos se nota que no es tan ya no es tan porteña en el diseño todo encima de todo como buenos aires que está como más más montevideo bueno me gustó la vaina me gustó primera vez primeras impresiones primeras impresiones también no 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 mira cómo estamos por acá no porque es con la con la tarjeta y seguramente vamos bueno mira primeras impresiones de la 26 vamos a no me gusta la vista vamos a ver a ver a porque no nos tocó el frente nos tocó la parte trasera también un día súper nublado acá en la plata pero bueno ya está yo quería descansar el resto bueno tremenda tremenda tele eso sí no está bueno está bueno quitamos por acá nosotros vamos a ver el bañito esta se debe meter acá metela ahí metela la tarjeta ahí a ver cómo viene dejala introducida en el coso mmm technology mira aquí tienes tu cosita calentador de cosito tienes neverita a ver de neverita tienes consumición de esas que consumes algo y bueno ahí tienes la lista de los precios todo mmm ay mira este baño mmm wonderful ay Dios mío tan lindo que se me provoca a dar un baño ya me va a dar un baño qué lindo mira los souvenirs mmm mermifería bueno muy bien muy bien airesito todo bueno impecable un tour rápido un tour rápido rapidito mira la entrada te ponen tus cosas que tienes una una cosita tienes tu neverita con tus cositas taca 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 mira el darle lo que es la habitacioncita la cosita taca 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 todo culito todo nice mira esto te ves ahí tremenda pantallota y bueno listo mira como son las habilitaciones acá ah bueno bueno salimos de el gas bastante decente la verdad al precio como aquí en la plaza y está ahí se me olvidó el nombre martínez martínez no es si entra en un solo cuadro qué lindo ok a la plaza moreno dios mío y aquí va el palo en la bicicleta también pero vamos a pasar un momentico por el frente del coso como una foto en la gente acá estaba paseando y va conociendo y a nosotros siendo la de turista haciendo que soy de acá en esta iglesia que la verdad no sé cómo se llama cómo se llama la iglesia no sabe bueno ya vamos a ver esta iglesia es enorme es enorme seguramente me regañen en cualquier momento por la filmando esto estamos acá siempre es bueno no le hace justicia a la cámara definitivamente bueno las acuarelas lo que son las naves es muy muy grande muy pero muy grande me siento en una peli que me siento en uno de los episodios de pero si no es la iglesia más grandes que están en toda mi vida le pegan el arco yo no sé de frecuentar mucho pero les puedo decir como que el techo de una vaina que viene por allá arriba lejísima las puertas son excesivamente grandes o sea las dimensiones son enormes todo es gigante todo es como que es como que si tuviesen es como que si tuviesen como te explico es como que si tuviese la iglesia hecha para gigantes no he hecho como tú te hacen yo me siento acá súper diminuto es súper pequeñita o sea demasiado grande demasiado demasiado grande mira esa parte demasiado demasiado grande no entiendo cómo está esto debe ser de la escala del tipo de concurso de la más linda y la más imponente creo que está estén cabezando y así concluye nuestra visita a la iglesia y ahora vamos a recorrer un poquito a ver cómo nos va con otra parte cita de acá de la plaza de bar de plata creo que se llama dios mío qué malo estoy hoy el hambre es el hambre de señores el hambre es el hambre es el hambre la verdad que me está sorprendido esta parte y solamente tiene la placita no me imagino lo que pueden ser los alrededores de ser hermoso ahí está la iglesia y la plaza moreno y estoy empezando a quitar la calle gastronómica la panadería hermosa este café huellao de hermoso esto es un boliche beat está hermoso canta un café martínez que está hermoso drugstore 74 hermoso hay lemers está hermoso está todo hermoso acá dios mío bueno vamos a explorar esta calle a ver y vemos el tema los presos pero seguimos acá en el pueblo gastronómico la verdad y éste me sorprendió esta brutal marico que lo que era lo que la fachada este local de vana siguiendo acá por el polo gastronómico que está repleto de cervecería teniendo esta panadería la punta la bunga de nido está huevo imponente huevo imponente las panas esto es una panadería bueno así mismo hay ofertas como al frente el cirolo que te dicen una pizza más dos birras o sea para dos personas mil 700 eso es nada 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 teniendo en cuenta que tres mil 500 son 10 dólares y nosotros hemos tenido con 10 dólares recién vamos a comprar la pizza en un sitio o más imagínate tú bueno es lo que tiene seguimos caminando y disfrutando un poquito en la tratoria y la cuenta fueron mil 720 pesos los kilmes una ternerita unos ravioles de verduras y el toro gaseosa los cervezas 601 pesos uruguay al cambio y el sitio no hay nada malo que el local el local es hermoso o sea es precioso pero está bastante bastante bien no estoy filmando era cómo se ve la noche mira mira y aquí tenemos el premio mayor de estatua pero amigo 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 como la está pasando bien seguimos acá con la noche de la plata caminando un poco después de almuerzo almuerzo cena como en realidad creo que se le dice bronch a eso desmiéntenme dios mío de la guía y de la guía una lucecita que fraula el cuarto tipo van que si por debajo de la bordado de la cama una rata y también de pin estas luces que van pegadas contra el el baile el coso de la cama te hablo claro de panas tan brutales tan brutales yo no le mostré la vista pero la vista es cualquier parte de atrás un montón de ranchos este piensándolo bien viste a mi casa estamos acá para el desayuno a ver qué onda uy pero miren esta vista dios mío bellísimo no señor jesús como está está muy lindo bueno ya me hicimos un cafecito para arrancar acá hay té de todo jugos frutas yogures de todo de todo hay de todo divino hasta dulce de leche si quieres dulce de leche si tienes para calentarte el pancito que se metió aquí a la calentina pero lo quieres caliente el desayuno es de 6 a 10 en la vista piso 12 el darle muy muy bueno loco el precio recontra vale la pena sin el de uruguay se los digo de espana bueno aquí está la terraza podemos ver bien 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 el la basílica bueno vamos a quitarle el sur no me queda mucha batería pero bueno y aquí está la majestuosidad de la plaza loco esta ciudad es muy muy se parece a montevideo es medio tranquilo tranquilo relajado caballos estamos listos para irnos estamos acá ya saliendo la burrita vamos acá del dastler de la plata y me conseguí con esta todo como un outlander parece una montero un outlander de sexto y si es a diésel porque cambia a seis mil ruta del fin del mundo y yo me lo entiendo están recorriendo también está súper súper linda esta bicha me gusta en estar stop y todas las porque tiene todo bien de bien pero nosotros seguimos 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 mira vale 168.6 la nafta super vale menos que en venezuela la nafta acá en una chef de la plata en argentina el 12 de enero 12 de enero del 2023 para que no te lo para que te lo cepille como dice el maracucho bueno y hablan de que se iba a complicar la vaina y ya empezamos el rumbo a la zona de la costa vamos a ver cómo nos va no Gracias por ver el video.